Hola gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal El día de hoy ha vuelto a subir acá, se ha terminado de dar de comer ya a las gallinitas Y ya están tranquilos, ¿no? Bien, se ha terminado de comer, ahora vamos a ver si viene El viento está demasiado, con suerte el día de hoy no ha llovido Ojalá, esperemos que no llova también, porque si no, se complican las cosas, ¿no? Como les estaba explicando Y bueno, acá tengo otras gallinitas, acá tengo otra que está molestando ¿Ve? Como pueden observar, también tengo ahí a las, están encerradas, siempre encerrado Y bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre Cómo hacer que las gallinas crezcan más rápido, ¿no? Crezcan y engorran, ¿no? Es, la gente a veces pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué tus gallinas están pequeñas? O, ¿por qué toma tanto tiempo? A veces sin crecer las gallinas Y, todo eso, ¿no? Bueno amigos, lo primero, antes de nada Es decir, de que, estos gallinitas de acá han sido alimentadas de forma casera, ¿no? De forma, ¿no? No han sido alimentadas de... No han sido alimentadas como para negocio, ¿no? Y estas son... Acá ponemos... No han sido alimentadas como para negocio, ¿no? Estas son... Es tranquila, ¿eh? Esta ha sido alimentada así... Mira este pegalón Entonces... Es el motivo por el cual se están desarrollando lento, ¿no? Nosotros no les damos todo A cada rato no les damos este alimento, amigos Ese... Que es... Que vendría a ser su crecimiento, ¿no? Debido a que no lo hemos visto como negocio todavía, ¿no? Entonces, este... Lo que yo siempre les recomiendo Es para que las gallinas salgan en tres meses Siempre les digo, ¿no? Que se les tiene que darle alimentar tres veces al día O dos veces al día... Dos veces... Claro, dos veces... Pero con alimento netamente formulado, ¿no? Y aparte de eso se le puede agregar, ¿no? Se le puede dar, pues, a una tardecita ya... Este... Este... Su maíz... O también se le puede dar los desperdicios y todo eso, ¿no? Y eso va a valer mucho Pero el motivo es que nosotros a veces solo le damos una vez esto Y después ya le damos los alimentos... Este... Los desperdicios de las frutas, de las ruedas, ¿no? Después el motivo... Que es lento el crecimiento Bueno, por ejemplo, al gallito Que les mostré ayer... Eh... A él se le ha alimentado así, ¿no? De forma así para negocio y crecido rápido Junto a los COP500 que ya se han ido ahí a la venta Entonces... La manera de hacer... Uno es hacer crecer y hacer engordar a las gallinas Va a variar mucho de la alimentación, ¿no? Que se le da Siempre les digo que si ustedes, por ejemplo, les aconsejo Y todo eso para el negocio Es que se le alimente de forma... Nunca se le deja alimentar con el alimento balanceado, ¿no? Y esto es debido a que... Eso le ayuda bastante, ¿no? Este... Si nosotros vamos a alimentarlos Con desperdicios y todo ese tipo de cosas Las gallinas van a demorar en... Su proceso de crecimiento va a demorar, ¿no? Por ejemplo, esa gallina aquí está para la venta, ¿ya? Y... Pero esta ha sido alimentada así de forma... De forma casera, ¿no? No ha sido alimentada en... Este... De... Para negocio, así como siempre les digo, ¿no? Por ejemplo, a esta sí se le está alimentando A los que están ahí... Ya te lo voy a mostrar... A estos sí les estamos alimentando así para negocio, ¿no? Pueden ver ya su desarrollo está grande Y vamos a... Todos los días vamos a ir viendo a qué tamaño están, ¿no? A este le da todos los días, tres veces al día, ¿no? Su... Su crecimiento ya no está en inicio ya Ya están emplumados, ya están grandecitos, como pueden observar, ¿ve? Entonces... A este... A este gallo me refería, ¿ve? A este les voy a mostrar... Este sí... Este ya está para negocio, ¿ve? Antes que... Y así... Miren... Está gorda... Ese... Se le ha alimentado... Como para negocio... Con el Foscop 500 juntos se le ha alimentado, ¿no? Como siempre les digo... Pueden darse cuenta, son de la misma etapa... El tamaño de esta gallina... O el tamaño de esta gallina... O el gallo... Entonces... Por ejemplo, este cariojo también es el alimentado así, ¿no? Es el alimentado de forma casera nada más y está encerrado debido a que es muy pegalón este. Es bien pegalón este cariojo. ¿Ve? Voy a poner mi dedo ahorita. No, me empiezo a picotear seguramente. Entonces, amigos, muchos me preguntan, ¿cómo hacer que mis gallinitos crezcan rápido? Pues acá ya les estoy dando el ejemplo, ¿no? Miren, estos tienen, van a cumplir un mes recién, un mes. Ya pueden observar de qué tamaño están, ¿verdad? Entonces, esto ya les he mostrado, estos gallinitos he mostrado desde que estaban bebés. No sé si se acuerdan, en los videos están desde que están de un día de nacida. Se les mostró, mira cómo están el tamaño, ¿verdad? No, ahí lo pueden corroborar en el video que, en los videos anteriores que yo les mostré, mira, esto van a ser para negocio y van a ver cómo se desarrolla la diferencia que se, la diferencia de cómo se desarrolla en los gallinas, si el alimento es de forma casera o el alimento es de forma, o el alimento es de forma, para negocio, ¿no? Miren el tamaño, miren el tamaño, claro, no les digo que no, que no le den desperdicio, que no le den esas cositas, ¿no? Pero, este, eso puede ir variando. Nunca le debe faltar dos veces al día, por lo menos, su alimento formulado, ¿no? Ahora es el alimento formulado. Yo siempre les recomiendo, amigos, el alimento formulado, aunque va a ser un poco costoso, el de, el que está en la mitad de precio, ¿no? Porque hay el alimento industrializado, que está carito, que eso sí ayuda, como les digo, eso es precocido, eso las gallinas lo asimilan más rápido, ¿no? Entonces, ese alimento le pueda, pero está un poco costoso, si ustedes tienen la posibilidad no hay problema, los gallinas van a salir más rápido. Pero yo les recomiendo el alimento formulado, el balanceado, que es esto, ¿no? Es una mezcla de maíz morocho y un montón de insumos, ¿no? Pero hay un alimento más barato todavía que esto, este, ese yo no lo recomiendo. Porque eso simplemente es en cuestión alimentos, por ejemplo, el maíz morocho fino molido, con un poco de soya, este, un poco de, este, los insumos, no, no van todos los insumos completos, amigos. Entonces, es por ese motivo que las gallinas no se desarrollan bien, ¿no? A veces compramos porque es más barato y pensamos que nos va a ser de ayuda, pero no, muchas veces eso retrasa, ¿no? Si tú le das un inicio de mala calidad, los pollitos no van a crecer, pues, ¿no? Desde ya, desde los, desde que están chiquitos no me hacen nota si tus pollitos se van a hacer, se van a desarrollar bien o no se van a desarrollar bien, ¿no, amigos? Entonces, yo por ese motivo siempre les, siempre les recomiendo la calidad de los alimentos, es muy importante, ¿no? Para el crecimiento, ¿no? Entonces, no estamos preocupados, no crece, no se desarrolla, ¿cuál será el motivo? A qué se deberá, pero a veces nosotros mismos somos los culpables, pues, no, no tenemos una adecuada, este, no le damos una adecuada alimentación a los pollitos y cómo va a crecer, ¿no? Es como a un bebé, se va a enfermar, si no le alimentes bien, se va a enfermar, o sea, no, no va a tener un buen desarrollo y así, ¿no? Entonces, al final crecen, crecen gallinas, pues, ¿no? Flaquitas, o demoran en crecer, toma su tiempo, y para los que estén enfocados en negocio, eso no, no les conviene, pues, en mayor tiempo, no, ya más gasto, ¿no? Yo les digo esto también, amigos, porque yo he criado, uno de los experimentos que he realizado, es que he criado 100 gallinas, este, solo el primer mes les he dado, ¿no? El primer mes, casi los dos meses hemos dado uno así, ¿no?, ese alimento formular, y luego solo el maíz morocho, pensando que tal vez podían desarrollarse, como ya están grandes, y los resultados no han sido buenos, amigos, Los gallinas estaban flacas, se demoran en crecer, estaban así de ese tamaño, tenían 5 o 6 meses, sin nada de crecer, ¿no? Entonces, ha sido algo así, como que frustrante, ¿no?, pero era como que un experimento, ¿no? Eh, obviamente, ya, pues, si son gallinas, pero, eh, muchas veces, eh, como les digo, en el negocio, cuando ustedes van a vender, van a encontrar a personas de todo tipo, ¿no? Personas que quieren, gallinas de chacra, netamente, flacas, así, no importa, porque sean gallinas, no polluelas, Van a querer a otras personas que las gallinas pesen, va a haber de todo, amigos, entonces, pero más la gente a veces se deja guiarles por el peso, ¿no?, entonces, Por eso yo, yo siempre les recomiendo que para un buen desarrollo, una buena alimentación es fundamental, amigos, Si los pollitos no han tenido una buena alimentación, es en vano, ¿no?, es por gusto, vamos a pensar en botar a los 3 meses, hacer un negocio así que, que sea escalable, así, mes tras mes, ¿no? Miren, ¿no? Miren, ve, no les mienes, son miras sus pasitas y este grado, ya está gorda, ya, es de la misma edad de este, zumbe, Sino, que este ha estado, ha estado separado con los COP 500, estaba separado y comían, ¿no? Los COP 500 ya se han ido, la venta, entonces, este ha quedado para muestra, ¿no? Y a una vez que estos se desarrollen, este posiblemente no se vaya al mercado, o no sé qué será planeado hacer mi hermano, pues, con este gallo. Y entonces amigos, este, este sería el punto número uno, ¿no? Una buena alimentación, que las gallinas estén bien alimentadas, y, y bueno, este, aparte de eso, esto más principalmente para los pollitos, ¿no? Eh, cuando están tiernos, se les, se les tiene que dar este, su vitamina, ¿no amigos? La vitamina, el complejo B más que todo, amigos, el complejo B ayuda a asimilar la comida también, ¿no? Aparte la alimentación, el complejo B no cuesta mucho, amigos, si tú vas a comprar y vas a estar criando, pues, yo te recomiendo que te compres por kilos, ¿no? El complejo B es un polvo amarito, ya les he mostrado también, voy a volver a mostrarles, este ya se me acabó, por ese motivo no lo tengo acá, eso han tomado todos, ¿no? Y eso ayuda también en el crecimiento y en el desarrollo, ¿no? Entonces, esto, la alimentación del complejo B, ahora, este, también les recomiendo que en su agüita lo licúen ajo, amigos, ajo, si se agüita lo licúen ajo, amigos, ¿no? Esto no, eso no, pues, no les va a hacer ni rico ni pobres, ¿no? Un diente de ajo, así, eso les va a ayudar, ¿no? Y, este, les va a ayudar bastante a prevenir más que todo, ¿no? ¿Ve? Entonces, imagínense tener este gallito nada más 10, 20, te compran al toque en el mercado, ¿no? Entonces, lo que buscamos es esa calidad, ¿no? Buscamos esa calidad, obviamente, si tú tienes un largo plazo y les puedes dar de forma orgánica, puedes alimentar de forma orgánica, también no hay problema, ¿no? Su carne va a ser más rica, va a costar más y todo eso, pero es a largo plazo, amigos, no es, no esperen a tres meses que ustedes lo alimenten así de forma tradicional o orgánica, con verduritas, con esas cositas que tu gallina crezca, ¿no? No, que se desarrolle bien, no, no va a ser así, ¿no? Es como que, es una ponedora. Entonces, ¿qué más les puedo hacer? Otro consejo más para que haya, amigo, siempre, siempre digo, el lugar, ¿no? Que sea un lugar por lo menos cálido, por lo menos los primeros 20 días, amigos, ¿no? Para que las gallinas se desarrollen bien, los pollitos, mejor dicho, ¿no? Los pollitos 20 días que estén bien, a que empluman, por lo menos, para que ya los puedas dejar libres, ¿no? No tienen que estar así como yo les he mostrado a los pollitos, así tienen que estar, ¿no? Entonces, eso va a ser, este, va a ayudar también al desarrollo, ¿no? Porque si se enferman, todo va a ser un problema, amigos. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta siempre eso. La alimentación, más que todo lo primario, la alimentación y el cuidado, ¿no? Ya luego, después de darle, yo siempre recomiendo dos veces, hasta tres veces, pues bien, ¿no? Dar este alimento formulado, siempre en cuando, de acuerdo al presupuesto, ¿no? Y de ahí sí le puedes ir, pues, variando, ¿no? Le puedes echar un poquito de verdura, de frutas, de maízito, de maíz partido. Entonces, en eso, este, pues, vas a, vas a ayudar, ¿no? En el proceso. Porque si no, no vas a tener un, como les explico, no va a haber un buen rendimiento. Entonces, las gallinas, pues, imagínense, les das puro grano. Va a demorar, ¿no? Uno que demora en asimilar, en digerir y todo eso. Y ya, pues, entonces, no queremos eso, ¿no? No, por lo menos por ahora, o el plan de negocio que nosotros decimos, no es de acuerdo a eso, ¿no? Lo que estamos buscando ahorita es que las gallinas se desarrollen rápido, lo más rápido posible, ¿no? Tres meses, tres meses y medio y están botando las gallinas. Eso es lo que se busca, ¿no? Ahorita. Este, ya luego, pues, podemos hacer otro tipo de negocio. Entonces, ahí ya se puede, ¿no? Se puede dar de forma orgánica, como siempre les digo. Ahorita, ahorita debemos tener alrededor de 30 gallinas acá. Como les digo, de forma escalonada están, ¿no? Este, van a ver que de acá a 15 días ya van a estar grandes y distintas gallinas. Entonces, eso es por ahí. Esta sí es la acción alimentar. Ahí nadie les molesta, ahí nadie les quita su comida, nada. No, en cambio, estos están libres. Entonces, otro de los trucos que utilizamos nosotros también es, cuando ya las gallinas estaban más o menos en su término, ya a partir de los dos meses, los poníamos en jaulas, ¿no? Para darles de comer. Entonces, eso, este... También ayuda, ¿no? Ayuda en el desarrollo, ayuda en el crecimiento, debido a que no están en tanto movimiento, ¿no? Hacen mal movimiento. Pero las gallinas deberían, por lo general, deberían ser libres, ¿no? Pero si estamos queriendo botar rápido, pues, lamentablemente, tienen que hacer eso, ¿no? Este, si tienen un campo libre, pues, este... Es un poco difícil, ¿no? Porque las gallinas están en movimiento y todo eso. Aunque no lo crean, pues, por ejemplo, demoran en engordar, ¿no? No engordan rápido. Pueden hacer la prueba, si no me creen, porque nosotros hemos hecho ese experimento también, ¿no? Pero esa nos ha ligado, porque hemos comprado. Tenemos varias jaulas, ¿ves? Tenemos alrededor de 20 jaulas, que han sido utilizadas ahora ya, ¿no? Entonces, por ese motivo, ¿no? Entonces, si son pequeños consejos o pequeños tips que les doy. Obviamente, sé que no todos los que ven el video, pues, quieren un negocio, ¿no? Quieren gallinas para su negocio. Muchas veces solo quieren aprender qué le pueden dar de comer, la calidad de los alimentos, los tipos de gallinas. Eso, ¿no? Entonces, acá también hay otro consejo, otro tip, que es, las gallinas que más se desarrollan más rápido y son resistentes, son las gallinas criollas mejoradas, ¿no? Resisten, tienen alrededor de 3 meses y medio, 4 meses después de tratar el mercado, ¿no? Ahora, la gallina criolla resiste, pero demora, ¿no? Hasta en 5 meses. Ahora, este, el pavipollo tiene una resistencia media, crece en el próximo 2 meses, 3 meses, lo puedes botar, pero, pues, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? En su crecimiento, su desarrollo, más que todo, en su cuidado. Ahora, otro, el COP500, crece rápido, engorra rápido, pero su cuidado es, urfa, amigos. Ahí sí hay que tener un poco de cuidado, porque si no, nos podemos ir en pérdida, ¿no? Pero, este, eso puedes botarlo, pues, en 40 días ya lo estás botando al mercado, ¿no? Porque es muy comercial también, aparte, en cualquier avícola lo puedes vender. Para ello no necesitan mucho, mucho peso también, ¿no? No necesitan, tienen un peso adecuado, entonces, que no es mucho, entonces, se le puede, ¿no? Ya pueden ver que hay todo tipo, ¿no? Hay, este, se puede hacer negocio de todo tipo. Entonces, varía mucho, ¿no? Entonces, por eso les digo, yo les recomiendo el pido desmejorado, uno por su resistencia, otro porque como estamos empezando y no tenemos mucha experiencia y vamos a cometer errores, nos va, nos va, no va a ser tan tedioso, no va a ser tan difícil, o no se nos va a complicar tanto, ¿no? En el cuidado, en, en, por ejemplo, va a ser un poco complicado que se enfermen también. Y, este, eso, ¿no? Porque, si ustedes van a criar, por ejemplo, el COP500, obviamente, pues, vemos que es un negocio que, que así nos puede, ¿no? Que en el comienzo lo podamos ir haciendo, pero, para eso necesitaríamos un espacio, luces, como vean, acá nos hemos criado con focos, así, todo cerrado, esto estaba cerrado, lleno de acerrín el suelo, eso, pues, darle que comer bien, ¿no? Y es, sí que no entra el mínimo, ni una bacteria, estar fumigando, el viento, solo se enferman rápido, entonces, eso no queremos, ¿no, amigos? Entonces, pues, yo siempre digo, como estamos empezando recién, empezar con las gallinas criadas mejoradas, ¿no? Las gallinas criadas mejoradas se encuentran en toda avícola, amigos, en toda avícola, pero siempre busquen de confiabilidad, ¿no? Nunca busquen un avícola o algo que les quieran vender por barato, porque pueden encontrarse que después están vendiendo descartes, les están vendiendo, qué sé yo, gallinitas sin vacunar, entonces, eso también es un aspecto muy importante para el desarrollo, ¿no? De las gallinas que tengan sus vacunas, ¿no? Las avícolas confiables ya te dan las gallinitas vacunadas, ¿no? Entonces, eso, siempre tienen que tener cuidado, ¿no? Entonces, ahora ustedes también pueden vacunar a la gallina, a la vacuna se dice, se les da, pues, ¿no? Con sus, tienen sus gotitas y se les da por su ojito nada más, ¿no? Pero es un proceso un poquito tedioso, ya, como son bastantes, tienes que hacerlo así, entonces, pues ya está estaríamos hablando, ¿no? No nos desviamos del tema, que es el desarrollo, ¿no? Ya, por favor, este, les estoy diciendo, la alimentación, no lo olviden, una buena, un alimento que les recomiendo, este, balanceado, el formulado, si pueden, el industrializado, mucho mejor, y, de eso, el cuidado, sus vitaminas, la raza también, ¿no? Como les digo, pues ya va a depender de ustedes, ¿no? Como les digo, este video es más que todo formativo, para enseñarles y para mostrarles, ¿no? Pero, pues, si ustedes quieren comenzar con los COP500, polipolis también, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? Pero hay que tener un poco más cuidado, yo siempre les recomiendo las criollas mejoradas, comprarse las gallinas de calidad, los poillitos, mejor dicho, ir a un avícola confiable, nada de estar comprando, de ahí que les ofrezcan, se venda barato y todo eso, les van a estar vendiendo descartes, les van a estar vendiendo, este, gallinas que no, que no sirven para este negocio, ¿no, amigos? Esos son gallinas, o sea, son poillitos que no, no han pasado por el control de calidad de esos avícolos grandes, y eso, lo revienden, ¿no? Lo, lo revenden, y entonces, y ya, pues, y a veces, este, como no conocemos, nos engañan, y al final, les invertimos por gusto, ¿no? Y no queremos eso, amigos. Ustedes, ya les he mostrado, como está el desarrollo, los poillitos, hasta que ya están grandecitos, de todas maneras, todos los días, les voy mostrando, pues, ¿no? cómo es, cómo van creciendo, y todo eso, y para ver, Esperemos que todos salgan de este porte, de ese tamaño, y este día, este día lo mejor, ¿no? El día lo mejor, no siempre va a salir, pero, pues, buscamos eso, ¿no? buscamos esa calidad, de ese tamaño, ¿ves? Es una gallina, un gallo, una vez más, les muestro, cómo están, ¿ves? Así se busca, ¿no? Que estén en ese tamaño, que estén en esa calidad, es lo que se busca tener, lo que se busca, a lo que se busca, ya, a lo que se aspira, mejor dicho, ¿no? En este, para este negocio, y para que todo nos vaya a salir bien, ¿no? Bueno amigos, eso sería todo, por el día de hoy, nada más decirles, que se suscriban, que le den like, comenten, para seguir haciendo más videos, y nada, cuídense, bendiciones, chao, chao.